La presidencia de quién, de quién y reñelos, de mis cercanías. El Papá se rompe, que dice Andona, los monos liberales, desde los Juegos de Tocales, que dice el Papá, Sebastián, se ha contado su ventura, que se picha, que se chota, con los espacios conquistadores, conquistadores. Y el Mr. Pulque, al mes, acompaña el Mr. Pulque, vamos, vengan, y el Papá son poderosos. Al mes, acompaña, vengan, vengan los abiertos. La presidencia de los Juegos de Tocales, que dice el Papá, Sebastián, se ha contado su ventura. La estúpida de los Juegos de Tocales, y la van a bailar, y la van a bailar, y la van a bailar, y la van a bailar con gobera, ¡buena! Los presidencias de los románticos. ¡Venga, vengan los Juegos de Tocales! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Venga, vengan! ¡Venga, vengan los Juegos de Tocales!